No manches, ahora sí te mandaron directito y sin escalas a la zona de amigos. Claro que no. Entre Rebeca y yo hay química y la pasamos muy chido cada vez que salimos. Yo sé que puedo andar con ella, solo que no le he dicho nada. Uy, a ver si no eres otro soldado caído. Déjale decir payasadas. Mira, estoy vendiendo este videojuego. No manches, es el videojuego que tu papá te acaba de regalar. Estuviste muele y muele para que te lo comprara. Pues sí, pero con el dinero de videojuego, completo para comprar una cadenita de plata con un dije de infinito que le gustó en la plaza. Aparte, mi amor por ella es infinito. Y vale más que cualquier videojuego. No manches, esta Rebeca sí te trae cacheteando a la banqueta. Va, te compro el videojuego, pero te doy lo que tengo ahorrado, ¿eh? Va, ya estás, pero guárdalo bien. No vaya a ver tu mamá y menos la mía. Sí, 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 no hay fijón, carnal. Va, ahí estás. Vamos a cenar, ¿no? Vamos. Muy bien, chava. ¿Resolviste correctamente todas las ecuaciones? Creo que serás el único que saque 10 en estos exámenes. Para la próxima clase quiero todas las ecuaciones resueltas, ¿eh? Acuérdense que vale un punto para la evaluación final, ¿eh? Ya pueden salir. Qué fastidiosas en las matemáticas. ¿Qué te quejas, amigues? Si tienes, quien te las haga. Oye, chava, ¿qué te parece si voy a tu casa y resolvemos juntos las ecuaciones? Sí, a mí. Luego lo vemos. Mira, Susi, ahí va el bombón de Oliver. Qué mal que vamos en turnos diferentes. Ven, vamos con él. Va. Espera, Rebeca, antes de que te vayas quiero darte un regalo. Es una sorpresa que tengo para ti. Me encantan las sorpresas. Ay, está padrísimo. Ese le dije que me gustó el otro día en la plaza, ¿verdad? Qué lindo. Muchas gracias. Está lindísimo. Ojalá todos los chavos fueran como tú. ¿Me lo pones? Sí. No manches, no he encontrado mi pluma. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? De que tu amigo es un mensote. Lo espero allá abajo. Hola, procesa. Qué malo que vinieron. No podía faltar. Quería venirte a ver congar. Pero aparte son mejores que el equipo matutino del basquetbol. Oye, ahorita a la salida vamos a ir a celebrar el cantón del fallo. Aprochando que su jefa no está. ¿Quieren venir? Sí. Vamos. ¿Qué onda, Pau? Es el fallo, ya se adelantó y ya está con su vieja allá afuera. Va, pues, vamos. Vamos, vámonos. Vámonos tú. Me encanta cuando te pones así, de nerviosita. Tú me pones así. Me gustas, morra. Tú también me gustas. Oye, está muy padre la cama que traes, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Te la regaló, para que siempre la traigas contigo. ¿Te ayudo? Sí. ¿Le vas a decir a Chava que ya tienes novio? Ah, Chava. Ya, ya. No me acordaba de él. Pero no tiene por qué enterarse. Además, siento feito en decirle. Y te conviene que no lo sepa porque te da regalitos y te ayuda en los exámenes. Sí. Mira, hablando del rey de Roma. Hola, Rebe. Te traje un regalo. Lo vi y me gustó para ti. Ay, está hermoso. Muchas gracias, Chava. Ven, siéntate junto a mí. Oye, ¿quieres ir el sábado a comer a mi casa? Mi mamá cocina pedicioso y puede hacer lo que tú quieras. ¿A tu casa? No, pero fíjate, tengo que ir a la casa de mi abuela, pero para la próxima, ¿va? ¿No quieren ir por algo a la cooperativa? Sí, vamos. Ay, espérense, déjenme amarrarme a la boca. No, 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 no. Oye, Dani, ¿has visto a Chava? Sí, estoy viendo cómo se pone de tapete. Pero, pues, yo tengo una idea. Nos vamos a robar el exámen. ¿Sí? ¿Va? A ver, ¿qué? ¿Lo dices en serio? Ah, uy, uy. A ver, ¿cómo? Si la maestra Sonia lo tiene guardado bajo llave en la sala de maestros y siempre hay alguien vigilando. Mira, Renita, tú júntate conmigo. No lo vamos a robar de día. Si no, cuando sea de noche y no haya nadie en la secu, ¿no? No, pues, sí. ¿Y si te cachan? No lo voy a robar yo. Vas a mandar a tu amiguito ese al pretendiente. Sí, sí, sí. Mejor a él y mejor a él. Chavita, ¿pero dices que Chava robe el examen? Pues, mira, no creo que se dé de complacer a su crush. Tampoco no. A su amor platónico. Si es capaz de amarrarte las abujetas, ¿qué no se robó un examen? Háblale a Salvador. Necesito hablar con los dos. Chava no está. Se fue a casa de Memo. ¿Qué pasa? No me asustes. Pasó lo que tanto te miemó. Me despidieron. Hoy fue mi último día. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No. ¿Y estos qué hacen aquí? Son unos amigos. Los traje para que nos ayudaran. Tienen que vigilar. Yo puedo solo. Ay, cálmate. De todas maneras vas a ser el héroe de la película. El muchachichillo. A ver, bueno, ya. ¿Vamos a entrar o no? Sí, ya se fueron todos los maestros. Hasta la borraca de la maestra Zona. Pues, vamos, ¿no? No, manche. Ahí viene la maestra Zona. Hay que colarnos. Tenemos que ir por Chava. Lo van a cachar. No, 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 aguanta. Ya no nos da tiempo. Si mi jefe me caché, me va a matar. Vámonos. ¿Chava? No lo puedo creer. Está robando el examen. ¿Qué está pasando contigo, Salvador? ¿Qué está pasando contigo, Salvador? ¿Y a la directora? ¿Por qué has sido un buen estudiante? A estas horas estarías expulsado de la escuela. Te levantarán un reporte y te van a bajar puntos en tus calificaciones. No te quedes callado, mi vida. Explícanos por qué lo hiciste. Voy a pedir una prórroga en la escuela de inglés. Y en unas dos o tres semanas espero poder darte el dinero para tus clases. Hoy no vamos a estar en la tarde. Me voy a ir a la central de abasto con mi comadre Lucha para surtirme. Tu papá se va a ir a buscar trabajo, así que te voy a dejar comida en el refri. Chava, chava, espérate. Perdóname. Me dejaste. Cuando yo entré por ese examen por ti. Sí, lo sé, pero perdóname. No me di tiempo de avisarte, pero nos dimos cuenta que ya venía la maestra hasta que ya estaba en el salón. Es que no me duele que me hayan cachado. Me duele que me hayas dejado. Es que todos se echaron a correr y yo no supe qué hacer. Pero no dijiste nada de mí y de Oliver, ¿verdad? O sea, ¿qué plan contigo? ¿Te importa más ese tarado que yo? No, no, no es eso, pero es que no somos buenos estudiantes como tú y a nosotros no nos perdonarían. Pero tú sí me perdonas, ¿verdad? Yo no quiero perderte. Ándale, chavita, dime que me perdonas. Está bien, solo porque se me sentía. Yo también te amo porque eres mi súper, súper amigo. Solo porque eres su crush y lo traes todo menso, pero si no me cae que se raja. Lo convencí con unos besitos en la mejilla. Eres una descarada. Todavía llegas con tu cara de mustia a pedirle perdón a Chava de dientes para afuera. Solamente para que no diga que fuiste tú quien la mandó a robar ese examen. A ver, yo no hice nada. Y aparte estás bien ardida porque no te hace caso, Chava, ¿verdad? Pero bueno, eso ya no es mi problema y me prefiero a mí. ¿Sabes qué? Mejor quítate porque me vas a contagiar tu amargura. Yo también me la pasé súper contigo. Hasta nos gusta la misma música. Sí, a los dos nos gusta Armin, Mambiure. ¿Qué crees? Va a haber un festival de música electrónica. El de seguro viene. Me encantaría ir, pero lástima que no tenemos dinero para comprar los boletos. A mí me gustaría llevarte. Bueno, si fuera contigo, no sé, tal vez te diría algo en la salida muy importante. ¿En serio? Sí, pero bueno, es un sueño porque no tenemos dinero para ir al festival. Yo tengo dinero de mi colegiatura del inglés. Hoy me la dio a mi papá. La podemos utilizar para comprar los boletos. Ay, no, ¿cómo crees? Eso es para tu cole. Pero contar de ir contigo al concierto, no importa darte mi colegiatura. Ay, siempre ha sido un lindo, pero aún con lo de tu cole nos faltaría dinero para completar para los boletos. No te preocupes, Rebe, yo lo voy a conseguir, pero tú y yo vamos a ir al concierto. No te preocupes, Rebe, yo lo voy a conseguir. Nadie te va a abrir. ¿Qué haces aquí? Sabía que vendrías aquí porque además no contestaste mi llamada. ¿Para qué? O sea, ni de momento ya. ¿No te cansas de molestarme? ¿Y tú? ¿No te cansas de que te vean la cara de tonto? Ay, vas otra vez. ¿Sabes qué? Vine por Rebeca porque un concierto nos espera. No lo creo. Ella ya está en el lugar donde será el concierto con su novio. Estuvo de época el concierto. Sí, pap, hay que seguirla en mi casa. Al fin mi jefa no está. Sí, vamos a la casa de fallo. Miren quién está aquí. El mero patrocinador oficial del concierto. Me mentiste, Rebeca. Solo me utilizaste. Andabas con este imbécil y nunca dijiste nada porque aquí tenías a tu tarado que te hacía todo. ¿Qué querías, papi? Te pusiste de pechito. Te fallé a mis papás. Y hasta les robé dinero para traerte este concierto. Y estuvo de época, ¿eh? No te aún creías que ibas a andar con mi chiqui bebé. Cosita. ¡Ey! ¡Ay, qué te pasa! ¡Eso más te mereces, imbécil! Y hasta le diste la cadenita que te regalé. Perdón, chavita, pero yo nunca te quise. Yo siempre te traté como un amigo. No me vuelvas a decir chavita, ¿oíste? Vámonos, chava. Aquí no hay nada que valga la pena. Que te aproveche. No me vuelvas a decir chavita, ¿eh? 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 Gracias por ver el video.